Música Cocinando con la huella llega gracias al auspicio de ILE, Industria Lojana de Especería. Hola, mi nombre es José Larriba y en este momento me encuentro con Paulo Alvarado. Nos encontramos en San Isidro y estamos cocinando con la huella. El día de hoy vamos a preparar un mare tierno que consiste en una preparación de un encocado de camarones con un lomo grillado de cerdo. Y los ingredientes que vamos a utilizar para esta preparación son, para el encocado de camarón, 80 gramos de camarón, cebolla y pimiento cortado en brunoise, culantro y leche de coco. Mientras que para la parte de la tierra, el cerdo al grill, sal, pimienta y ajo. Para el encocado de camarón. Procedemos a cortar la cebolla y el pimiento en brunoise. Y una vez que tenemos así, lo vamos a saltear en grasa caliente. Una vez que estos están ligeramente dorados, procedemos a agregar el camarón para armonizar un poco y complementar los sabores. Para luego desglasar esto con la crema de coco y terminar perfumando con el culantro. Para la preparación de la carne del cerdo, en primera instancia vamos a salpimentar, vamos a condimentar esto un poco para tratar de afirmar mucho más sus sabores. La idea de esto es luego de que ha sido condimentada, tenga un breve reposo en el frío para que se firmen sus fibras y luego pasar a dar la cocción en el grill. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!